Hoy vamos a poner en contacto a seis empresas consolidadas de Cartagena con 18 empresas emergentes de toda la región que pueden aportar inteligencia artificial, que pueden aportar talento, que pueden aportar conocimiento y nuevas ideas que son muy buenas para consolidar esa estrategia. Yo quiero agradecer, por supuesto, este tipo de encuentros porque es la manera de establecer objetivos comunes y sinergias para crecer dentro de las alianzas que estamos desarrollando pero también para crecer en cuanto a nuestra actividad económica y una actividad económica que genera empleo estable y de calidad. Nosotros en Cartagena estamos trabajando mucho con el término calidad. Hay empresas en Cartagena que están generando puestos de trabajo que no pueden cubrir porque requieren de una especialización. Esa es la formación que estamos detectando a través de la Mesa para las nuevas industrias que se coordina a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo pero que está presente el Servicio de Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma que están presentes en las principales empresas que tenemos en Cartagena y en nuestra comarca y por supuesto también COE, Cámara de Comercio, FREM, los centros que dan formación profesional desde la universidad a la última academia que pueden aportar esa formación a la carta que es tan necesaria. Nosotros creemos que hay necesidades, por supuesto, en la industria de la defensa pero creemos que tenemos una capacidad para abastecer a esas empresas de la industria de la defensa pero también para aplicar esa transferencia tecnológica y ese conocimiento a las decisiones de la ciudad y esa es la línea de trabajo que parece sencilla cuando se resume de esta manera pero que sin duda lleva mucho trabajo detrás y yo quiero agradecer a todos los técnicos, a todo el personal de ambas administraciones y por supuesto a las empresas que dediquen su tiempo a establecer esas sinergias que son claves para el desarrollo de cualquier municipio como Cartagena. Hoy vamos a poner en valor el conocimiento y el talento que existe en la comarca de Cartagena para impulsar nuevas iniciativas, en este caso vinculadas al proyecto CAETRA. Como sabéis, el programa CAETRA es una iniciativa pionera en España que está desarrollando conjuntamente el Ayuntamiento de Cartagena con el gobierno de la región de Murcia y con otras entidades como COE y Cámara de Comercio y nos está permitiendo posicionar a la comarca de Cartagena y a la región de Murcia como un epicentro en lo relativo a tecnologías duales.